Música Lo bueno es que pudimos ser dos y dos de diferentes escuelas, de Cañuelas y del Ateneo Y bueno, poder resolver los ejercicios, además estuvo buena la parte cuando fuimos afuera a hacer ejercicios con pelota, estuvo bastante buena ahí Calculamos en un grupo, calculamos todos juntos, hicimos el trabajo en grupo Estamos acá porque hoy por la mañana vinimos a cerrar la última fecha del torneo de la integración Las categorías más grandes tuvieron la posibilidad, la suerte de participar en las olimpiadas de matemáticas Que primero estaban un poco asustados pero después se terminaron enganchando y no se querían ir porque lo disfrutaron realmente Nos gustó a todos, aparte es algo bueno, no tenemos que andar en las calles como andan otras personas Y no es bueno porque la vida como está ahora en las calles no sirve de nada Vengo de un barrio humilde y en ese barrio hay muchas cosas que pasan A mí me gustaría que todos puedan seguir jugando a la pelota Me gustaría que jueguen a la pelota y que no estén todo el día en la calle Hoy en día hay mucha droga y por la droga todos se alejan de la familia, de los amigos Por un paso, un falso y se cae todo, pero se puede levantar Cuando uno tropieza se tiene que volver a levantar, cueste lo que cueste Nada, es imposible Al poco Francisco le diría que gracias por darnos la oportunidad de jugar fútbol Y por una seculita de escolas y mata Y me gustó porque sacaron mucha gente de la calle y ahora están jugando al fútbol